La salud mental es central y celebro el logo en el título de esta charla porque la mente cuenta muchísimo. La salud mental puede hacer cosas que uno no puede creer. A mí hay una definición que decía un profesor mío de psiquiatría que me gusta mucho que es que el ser humano normal es aquel que tiene adaptabilidad y creatividad. No tenemos que decir que esta cuarentena producto de la pandemia nos obligó a adaptarnos y nos obligó a crear. Alguien que regularmente salía a correr en los primeros tiempos en el ASPO no podía salir a correr. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer es crear alguna forma de ejercicio dentro de su casa. O se compró una cinta o compró implementos para poder hacer. Esto, el hecho de aplicar adaptabilidad y creatividad, lo que hace es permite una sanidad mental que es central. Algo que se vio en estos tiempos producto de la cuarentena es un cambio actitudinal de muchas personas. Tuvo mucho impacto en las puntas, es decir, las personas mayores y en los chicos hubo casos muy, muy concretos. Y en la población en edad laboralmente activa se han visto conductas ciertamente muy particulares. ¿Producto de qué? Del homework, de adaptación a nuevas tecnologías, a distintas formas de relacionamiento. El hecho de no estar con personas, no estar presencialmente, tiene un impacto muy, muy, muy grande. Había un maestro mío que repetía esto de que los seres humanos nacimos con una sola ala y que para poder volar necesitábamos abrazarnos a otro. Y esto, como figura, es representativa de lo que necesitamos, que es la presencialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!